en diferentes escenarios, ¿correcto? Entonces, el indicar que un documento es cerrado para una sola cosa no es adecuado, incluso documentos muy especializados. Les pongo la idea de un documento como una disposición en el ámbito educativo, en el ámbito legal. Se tiene una tipología, una disposición de apertura, por ejemplo, para un expediente, para una investigación, apertura, inician los procesos. El modelo es único, sí, pero ¿qué cambian? Las partes, los hechos. Entonces, hay un modelo de disposición de apertura, va a modificarse por diferentes hechos, se puede abrir una investigación, un expediente. Entonces, ahí encontremos también la especificidad en cuanto a tipología, pero en cuanto a aplicar dentro de esa tipología algún tema, es muy variado. Bien, entonces, vamos a, en este caso, desarrollar la parte del memorando, teniendo en cuenta, igual que las sesiones anteriores, lo que corresponde a un concepto, usos, tipos, estructura y modelo. Muy bien. Entonces, primero lo que es la conceptualización, ya, primero lo que es la conceptualización. Memorando proviene de una voz latina, como lo hacen muchas de las voces o palabras de nuestro idioma, para que me entiendan. Tienen procedencia latina y, por ende, tienen una suerte de traducción a nuestro idioma. En el caso de memorando, su equivalencia es memorándum y significa todo aquello que debe tenerse en cuenta, todo aquello que debe tenerse presente. Bien, ahora, de repente, pero, profesor, ¿y eso a qué se refiere? Si a ti te llaman la atención, te van a indicar el por qué te llaman la atención. Y tú te vas a acordar siempre de ello para no cometer el mismo error, si nos vamos por ese lado. Bien, ahora, en el sentido, como les estoy mencionando, la temática es abierta. Por medio de un memorando me pueden dar indicaciones de cómo proceder, de repente, en lo que fue tiempo de pandemia, ¿no? Cuando se empezaban a regularizar las cosas. ¿Cómo proceder para atender a los clientes? Por ejemplo, dentro de un banco. Mandan el memorando para todos los trabajadores y, ojo a, memorando comunicando. Todos los pasos para poder, en este caso, atender a los clientes. Si se debía, pues, atender uno solo por ventanilla, guardar una cierta distancia, utilizar el alcohol en gel cada vez que entregaran algún documento o cada cliente nuevo atenderlo y utilizar el alcohol en gel, X cosas. Muy bien, pero dense cuenta. Eso es algo que debían tener también presente los trabajadores para poder realizar sus labores, por supuesto. Muy bien, entonces, todo lo que debe tenerse en cuenta por criterio de importancia y porque es prioritario, entonces, para el trabajo. Bien, igualmente, este documento se caracteriza por ser de uso interno y recurrente, es decir, de uso frecuente. Muy bien, en la idea de estigmatización que les menciono, es frecuente llamar la atención a un trabajador usando, ¿qué? Un memorando. Así como también es frecuente poder comunicar algo a un trabajador mediante un memorando, ¿bien? Hasta se le puede comunicar que el trabajador ha sido ascendido, que recibe felicitaciones, que se le nombra en algún puesto al trabajador con una idea de nombramiento y posteriormente también se le dará, pues, una resolución, obviamente. No, entonces, uso interno y frecuente, ¿bien? Luego, su temática, como les menciono, es variada. Aborda diferentes ámbitos, diferentes escenarios, no se queda encerrado en solo llamadas de atención. Bien, tenganlo en cuenta. Y también es caracterizado por su brevedad. Brevedad en cuanto al contenido, menciona aquí. ¿Cómo así brevedad en cuanto al contenido? Por ejemplo, digamos que esta es mi página de Word, una página vertical. Y el memorando puede abarcar la mitad. Porque es realmente corto. Incluso a veces, ¿qué se hace? Para no desperdiciar la hoja, se puede hacer hasta una impresión de dos memorandos en una misma página. Hablando vertical o también podría ser hablando horizontalmente. Bien, si esta es mi página de Word en el sentido horizontal, entonces, puede ser que un memorando pueda tener igualmente. Distribución hacia abajo. Quizás en el sentido de ganar un poco de espacio también. ¿Listo? Entonces, por ser un documento corto, incluso dando algún formato en el tamaño del papel, también podríamos sacar por hoja dos memorandos. Sea horizontal o verticalmente hablando. Muy bien. Ahora, a ver si es que me han entendido esta parte. Les voy a poner un ejemplo. Y mediante el chat, ustedes me van a tratar de responder de acuerdo a las características que les están mencionando. ¿Bien? A ver si. ¿Qué pasó? Ya está. Digamos. Un trabajador de la empresa ABC está llegando continuamente tarde a su centro laboral. Y recibe un memorando del gerente de la empresa XYZ llamándole la atención por él. ¿Será correcta la aplicación del memorando? Un trabajador de la empresa ABC continuamente llegando tarde. Y el gerente de la empresa XYZ le envía un memorando justamente por esa recurrencia. A ver, piénsenlo bien. Por ahí la mayoría dice que sí. A Javier ya se ha dado cuenta. No. Por ahora todavía me dicen que sí. Ya vienen los no. Miguel, Mayra, no. Entonces, en este caso, el ejemplo que yo les estoy proponiendo, el memorando no sería válido. ¿Bien? No sería válido. ¿Por qué razón? Porque les he mencionado. El trabajador de dónde es. De la empresa ABC. De ahí les he mencionado el trabajador. ¿Y quién le está mandando el memorando? El gerente de la empresa XYZ. Entonces, ahí, el memorando no configura. ¿Por qué? Porque son dos entidades diferentes. ¿Bien? Son dos entidades diferentes. ¿Correcto? No es sugerente. ¿Bien? Entonces, por eso, tener cuidado ahí en la implementación. ¿Bien? Ahora, incluso, dice, internamente, dentro de la empresa se puede trabajar. Ya. Miren, les pongo un ejemplo. Escúchenme bien. Y me van a decir si es que puede o no ser viable el memorando. ¿Ya? Dentro de la empresa ABC. Vamos a poner en contacto dos áreas por requerimiento de información. El área de logística y el área de planificación. ¿Ya? Empresa ABC, área de logística y área de planificación. Se va a dar a conocer a los trabajadores del área de planificación la forma de implementar un proyecto. Pero quien les va a enviar el memorando con los pasos para implementación es el jefe del área de logística. ¿Bien? Trabajadores del área de planificación tienen que implementar un proyecto. Se les va a enviar un memorando y les envía este memorando el jefe del área de logística. ¿Procede el memorando o no? A ver, dice Mayra que sí. Miguel dice que sí. Marleni que sí. José Luis dice que no. Javier dice que no. Correcto. En este caso tampoco sería viable. ¿Por qué? Estoy mencionando planificación y logística. Quien cursa el memorando es el jefe de logística. Esa linterna profesora ha dicho la empresa ABC, pero no está en la misma rama. Son distintas áreas. Bien. Entonces, para esto, sacamos una conclusión. ¿Aún estando dentro de la propia institución, organización o empresa, es importante que ustedes conozcan el organigrama, la estructura jerárquica de la empresa o no? ¿Es importante conocer ello? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Justamente en este caso, si yo hago válido el memorando, entonces no sería correcto. Eso implicaría que no conozco la propia estructura de mi organización y se está haciendo un uso inadecuado. A pesar de que esté en la misma empresa, profesor, sí, puede ser la misma empresa, pero no está acorde a la rama, al área a la cual se suscribe o se ascribe también una determinada oficina, despacho, los trabajadores, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ello. Muy bien. Hay que tener cuidado con ello. Puede haber algunas dependencias, sí, puede haber algunas dependencias, pero de todas maneras siempre hay un principal. Siempre hay un principal. Hay subdivisiones y siempre hay un principal. Entonces, para ello, tendríamos que ver el organigrama de nuestra institución, conocerlo como trabajadores, para poder incluso nosotros dar por válida una comunicación. Muy bien. Entonces, para tener en cuenta ello. Ahora, también considerar en este caso sobre lo que es la palabra memorándum, se puede hacer una redacción, una equivalencia por cuestión de analogía, con respecto a otro documento que es el currículum. Bien, pero usualmente, ¿no? En cuanto a usabilidad de las palabras. Cuando a nosotros nos piden incluso un currículum, nos piden y lo utilizan un CV. Presentar su CV documentado, no documentado y mandarlo a tal correo, pero hacen la prioridad de una identificación por siglas. CV. Muy bien. Es bastante raro que nos digan o utilicen con bastante frecuencia lo que sería un memorándum. Todavía currículum o currículum vita funcionan, pueden ser válidas en cuestión de usabilidad. Currículum. Pero memorándum, así como está, no, no es frecuente. Bien. O le dicen memorando, o también puede haber una forma reducida. ¿Cómo también se le puede conocer al memorándum? Una palabra más reducida. Más pequeña. Correcto. En este caso sería un memo. ¿No? Sería un memo. Correcto. Bien. Entonces, la analogía no es mala. Es una comparación, puesto que son voces latinas, pero en cuestión de uso creo que pueden darse cuenta de diferencia. Bien. Ahora. Vamos a volver a presentar el menú entonces. Y vamos a ver ahora lo que corresponde a los usos. Bien. Vamos a ver lo que corresponde a los usos. En el caso de usos, vamos a plantear aquí dos consideraciones. Una, con la cual he aperturado la sesión, indicándoles no estigmaticemos el memorando solamente una llamada de atención. Su usabilidad es variada. La transmisión de información en general es también su forma de direccionarse. Bien. Transmisión de información en general. Para pedidos. Mediante un memorando me pueden pedir apoyo de repente en una diligencia dentro de mi trabajo. En el sentido de poner en comunicación alguna indicación, pero que se haga, pues, efectiva de tal a tal plazo. Permisos. Interpretar la idea de permisos. ¿No? De repente envían un memorando comunicando, pues, cómo se deben tramitar los permisos y qué debe hacer un trabajador para ello. Amonestaciones. Las llamadas de atención específicas. Justificaciones. Una justificación con un memorando, profesor, me pueden indicar, es un trabajador que constantemente en una semana ha llegado tarde, se le pide que en un plazo de 24, 48, 72 horas, dependiendo, haga su descargo, haga su justificación. Entonces, orientemos a que se pueden trabajar diferentes casuísticas, bien, y utilizar sin ningún problema este documento. Pero la comunicación, ¿cómo va a ser? Va a ser breve, va a ser corta, directo al punto, bien. Ahora, en el caso, por ser de uso interno, te menciona que considera la simplificación de procesos administrativos. Para que ustedes me entiendan esto de simplificar procesos administrativos, les hago una siguiente idea. De repente, cuando se hace un trabajo sobre un tema, varias oficinas, varios despachos pueden conocer. Entonces, uno tiene información que otro no. Yo le puedo solicitar del despacho A al despacho B cierta información. Pero, profesor, eso es con solicitud. Estoy dentro de la empresa y es de despacho a despacho. Se tiene que direccionar del jefe del despacho al otro jefe del despacho. Entonces, ya ahí podría yo hablar hasta de un oficio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? Ya aquí me voy un poco más allá demorando para que me entiendan simplificación del proceso administrativo. Tratar de que la información siga un trámite menos burocrático, pero, de todas maneras, validar las informaciones que se solicitan. Por ejemplo, van a enviar un memorando a los trabajadores de un banco para indicarles forma de atención, en ciertos casos, a los clientes. Previo a ello, el jefe del área se reúne con sus trabajadores y les indica, ¿no? Tales son los puntos que vamos a tocar, tales puntos tienen tales consideraciones también, recomendaciones, observaciones, con lo que se va a hacer. Pero los reúne antes de. Y se les indica, bueno, previa reunión que se ha tenido. Ahora, se les va a hacer llegar, mediante un memorando, las indicaciones de manera sucinta, resumida, para formalizar la reunión que se atendía. Y eso ya es una simplificación de un proceso administrativo. Muy bien. Se evitan problemas, se evitan errores. ¿Por qué? Porque hubo una previa reunión. Y con el documento es simplemente formalizar. Muy bien. Eso es extensivo a otro tipo de documentos, como les indico, el oficio. De una entidad a otra, le puede requerir información. Se la puede solicitar por fax, mediante un, digamos, el oficio faxeado, valga la redundancia. Le responde la otra entidad, ¿bien? Pero, a pesar de la respuesta, se hace después para regularizar la presentación del oficio físico. O la presentación del documento para que se pueda, este, sellar y validar toda la idea del proceso administrativo ahí. Muy bien. Entonces, tenemos en este caso la usabilidad, transmisión de información en general y simplificación del proceso trámite administrativo. Muy bien. A ver, me indican si aquí me dejo entender. Por ahí hay una pregunta. ¿Es impositivo? No es exactamente una imposición, ojo. Si estamos hablando de comunicación en general, es información. Bien. Ahora, del contenido, ¿qué se desprende? Que nosotros tengamos que adoptar una posición. Si yo, como trabajador, a pesar de que me mandan un memorando donde me piden un descargo en un plazo determinado, y yo no le hago caso, entonces no estoy acatando lo que el documento me pide, por ende, soy pasible de una sanción administrativa. Muy bien. Entonces, esa palabra impositivo como que suena muy fuerte. Bien. Entonces, siempre tiene rango de importancia, como cualquier documento. Y si hay alguna indicación, pues hay que cumplirla. Muy bien. Ahora, vamos en este caso también, si la idea de lo que es la usabilidad se comprende, a mostrar nuevamente la presentación, de la cual ustedes tienen acceso al PDF, que es lo mismo, pero en PDF. Vamos a ver los tipos de memorando. ¿Ya? Vamos a ver los tipos de memorando. Y, como se mencionó en la sesión anterior con respecto a lo que era memorial, para una tipología necesitas algún criterio, algún factor, es igual aquí. Para poder diferenciar el memorando, para poder clasificarlo, me refiero, tenemos nosotros, ¿ya? Tenemos nosotros, como factor prioritario, la cantidad de destinatarios. Bien. Cantidad de destinatarios. De tal forma que se va a poder dividir en un memorando de corte simple o en uno de corte múltiple. Bien. En este caso. Primero, uno de corte simple. Miren, ¿cómo se va a identificar? ¿Ya? En la zona del identificador va a tener la palabra representativa como memorando. Muy bien. Memorando. El número del documento. El año. Y siglas que identifican la estructura jerárquica, orgánica de lo que es la institución. ¿Bien? Pero, puntualmente, para ser de corte simple, puede tener A o para. Y una sola persona. Por ejemplo, Juan Alberto Morante Villegas, docente de la especialidad de secretaria de informática. ¿Bien? Juan Alberto Morante Villegas, docente de la especialidad secretaria de informática. ¿Bien? Entonces, considerando ello, vamos a ver ahora la diferenciación para lo que es la parte múltiple. ¿Bien? En el caso de lo que corresponde a múltiple, se va a poder, en este caso, tener en cuenta, muy clara la diferencia A o para. ¿Bien? A o para. Y también, ya no un nombre específico en particular, hablar, sino hablar acerca de un grupo. Por ejemplo, en este caso, dice, docentes de la escuela profesional de literatura y lingüística. Pero ya no hablo de manera personal. ¿Ya? Ya no hablo de manera personal. En este caso, hablo en grupo. ¿Bien? Y esto es lo que va a primar. Esa es la diferencia más clara que nosotros podemos encontrar, en este caso, en el uso para tipificar el memorando. ¿Muy bien? Entonces, a ver, me indican si ahí me dejé comprender. En cuanto a memorando simple y memorando múltiple. Ya, a ver, también hay una acotación. En muchos centros laborales aplican un memo acompañado de un descuento. Si se aplica un descuento, no creo que sea directamente. Depende mucho del centro laboral. Que a la primera falta que uno cometa directamente reciba una sanción, creo que no es muy común. Al menos se da la oportunidad. Hay un descargo. El trabajador pasa por alto esa indicación, esa oportunidad. Entonces, ya sería válido de que en este caso sea pasible de alguna sanción administrativa o una sanción económica. Pero que directamente vaya... Cometí una falta y de frente tengo una sanción económica, tengo un despido, tendría que ser una falta muy grave para tal caso. Pero siempre se dan pasos. Siempre es un proceso. Entonces, habría que tener en cuenta ello. Muy bien. Ahora, vamos a volver a mostrar entonces, recuerden, un memorando simple, básicamente un solo destinatario, y un memorando múltiple para varios, para un grupo. ¿Bien? Ahora, en lo que corresponde a su estructura, ¿ya? En lo que corresponde a su estructura. ¿Bien? Vamos a tener aquí un modelo donde se va a poder notar tanto a la izquierda y derecha elementos a nivel general, y se ha mencionado en los documentos previos, ¿ya? A nivel general, miren, está S y también por aquí está la letra C. Por letra E comprendemos encabezamiento, y reitero la intención, no es lo mismo el encabezamiento primeras partes del documento que encabezado de página, en el Word encabezado de página aplica lo que va antes incluso de ese encabezamiento, ¿ya? La letra C de este lado izquierdo por el cuerpo o contenido, y la letra C en el lado derecho por el cierre con lo que corresponde también a la despedida. ¿Bien? Entonces, datos que van en el encabezamiento primera parte del documento, ¿ya? Datos que van ahí. ¿Cuáles son? El membrete. Ese membrete, ¿ya? Ese membrete, ojo, puede estar al centro, a la izquierda, a la derecha, ocupar todo el ancho del encabezado de página, porque esto iría dentro de, ¿ya? Depende mucho de lo que la organización en particular maneje. ¿Bien? Si hace un diseño con el logotipo de la institución, su nombre, en el caso de nuestro país, si va incluida la nominación del año, es diseño. Ahora que en modelos a nivel gubernamental usualmente abarcan todo el ancho de la página en la parte del encabezado, la peculiaridad es que este año tiene un nombre bastante grande, año del Bicentenario, y es bastante extenso. Lo que más vamos a recordar es año del Bicentenario, conmemora las batallas de Junín y Ayacucho, pero es bastante largo, hasta para recordárselo de memoria, se hace un poquito complejo, hay otros nombres de año que son pues mucho más chicos y en este caso rápidamente pueden ser evocados, traídos a la mente, ¿no? Pero el punto es centro, izquierda, derecha, que abarque toda la cabecera, que esté con el logotipo de la institución, su nombre, nombre del año es diseño, ¿bien? recordándoles el nombre del año en nuestro país, quienes son ciudadanos peruanos o tienen relación con documentación y necesitan colocar ello, es el año del Bicentenario, consolidación de la independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho, es bastante largo, si de repente hubieran pensado año del Bicentenario y de la consolidación de nuestra independencia, creo que hasta ahí hubiera sido una expresión más fácil de recordar, pero bueno, ¿bien? Entonces, eso con lo que respecta al membrete, se reduciría el trabajo si es que tuviésemos o trabajásemos con papel membretado, ¿bien? Papel membretado, luego, tienes el identificador, este identificador hace referencia al tipo de memorando, si es simple o múltiple, y también se tiene en cuenta dentro de ello la estructura jerárquica de la empresa o institución, ¿bien? Entonces, a tener en cuenta aquí lo siguiente, primero que podía ir memorando si es simple o cuando es un memorando múltiple literalmente se le agrega la palabra múltiple, el número del memorando, el año y particularmente aquí, a ver, vamos a tratar de lo que está en el documento, tratar de establecer qué significa toda esta serie de letras, la nomenclatura que está a la mano. ¿bien? Entonces, te indica primero 002-2015 UPSP, ¿de dónde puedo sacar ello? Del propio membrete, mira el nombre de la institución, Universidad Privada San Petersen, UPSP, ¿bien? Luego, FFH, bueno, a primera vista de lo que tenemos por aquí, algo con FFH, no encuentro profesor, en el cuerpo, quizás en la firma, no veo, entonces, esto también, sí, sería conveniente que fuera citado dentro del documento, pero, en el conocimiento de cada persona, de lo que corresponde, pues, a la estructura jerárquica de su propia institución, generalmente las universidades como están divididas, ¿no? El rótulo principal la universidad, luego pueden estar las facultades, posteriormente las escuelas, entonces, en este caso, no está, pero yo lo aclaro, este FFH es Facultad, Filosofía y Humanidades, ¿ya? Facultad, Filosofía y Humanidades. ¿Bien? Entonces, solo para complementar. Ahora, EPLL, ¿dónde se encuentra? Eso sí lo tenemos por aquí, ¿bien? Lo tenemos por aquí, en lo que corresponde al para, docentes de la Escuela Profesional Literatura y Lingüística y también está en el D, el emisor, Escuela Profesional Literatura y Lingüística. ¿Bien? Y finalmente, Slash Dir, ojo, por modelos, ¿ya? Por modelos, muchas veces se trabajan como división entre grupos de letras o nomenclatura, se utiliza el guión, pero también en caso modelos, cuando se llega a la última, se le hace que anteceda el guión o el slash. ¿Bien? antes ya de la última parte, guión o slash. Muy bien. 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 y viene la parte de dirección donde está dirección relacionado por aquí. Es para los docentes, pero ¿de quién viene? de la directora de esta escuela. ¿Bien? Entonces, dentro de tu propio documento se va a poder notar relación entre lo que es el identificador con respecto al encabezado, con respecto a las partes del propio documento, tal cual lo pueden estar observando en este caso. ¿Bien? Luego, viene la parte del cuerpo integrada por la información que la podríamos incluso considerar parte del encabezamiento. ¿Por qué? Porque son datos iniciales que se colocan. ¿Bien? Entonces, va información. en esa información, básicamente, el destinatario compara o a es válido, el de y particularmente en este de podríamos hacer alguna observación. En algunos modelos de memorando va a estar mencionado así como este o también puede estar omitido. ¿Cómo ha sido omitido? Que no se mire, que no esté presente, que solamente esté para o a el asunto y la fecha. ¿Bien? Para o a y el asunto y la fecha. ¿Bien? Luego el asunto literalmente. Si puede ser muy específico, explícito, bien, aquí lo es, entrega de sílabos. Si yo tengo alguna dificultad por alguna razón en colocar el asunto, entonces, alternativas para evitar problemas. Se suele utilizar el que se indica, bien, o quizás una variante pone en conocimiento. Bien, el que se indica o pone en conocimiento. Muy bien. y finalmente lo que es la fecha, ya como se les mencionó también en los dos documentos previos, tener mucho cuidado con lo que corresponde letra inicial del mes, minúscula, y la preposición de delante del año, no del. Considerar en este caso que los meses ortográficamente no se escriben con mayúscula. Bien, los meses ortográficamente no se escriben con mayúscula. que no se escriben con mayúscula. No se escriben con mayúscula. No se escriben con mayúscula. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sé yo, profesor, quién me lo ha enviado? Por el firmante. Por quien suscribe el documento. ¿Cómo sé yo, profesor, quién me lo ha enviado? ¿Cómo sé yo, profesor, quién me lo ha enviado? Lo que es el cuerpo, que es la parte más importante. ¿Cómo sé yo, profesor, quién me lo ha enviado? Al encontrarnos en pleno proceso de acreditación, se le solicita con carácter de urgente la entrega de los sílabos modificados de acuerdo a la currícula aprobada en sesión de consejo de facultad, siendo el plazo máximo de entrega el 31 de marzo del presente año, en la secretaría de la escuela. Muy bien, ahora, ojo, ya, ojo. En este caso, creo que se entiende rápidamente qué es lo que están pidiendo. Hay alguna palabra que se ha colocado con la rotulación de mayúsculas. A veces en los documentos, si todos se ponen minúsculas en el cuerpo, al menos al dirigenciar el documento, en la parte superior se pueden utilizar sellos. Hay sellos de urgente, muy urgente, también se puede rotular ello, ¿no? Si no, dentro del cuerpo se puede notar. También podría, bueno, ya usándose la herramienta, literalmente en este caso el Word, aquellas partes que sean prioritarias, colocarlas en mayúsculas. O en negrita, perdón, ¿no? Entonces, podría ser aquí que yo pusiera en negrita, se solicita con carácter de urgente entrega de sílabos y también plazo máximo 31 del presente año. Podría colocarlo en negrita. Muy bien. Muy bien. Entonces, algo aquí que mencionar también, este comienzo a través del presente, es una forma de dar inicio. Profesor, no veo saludo, no porque no vea saludo implica que le estoy faltando el respeto a la persona a la cual me dirijo, ¿no? La peculiaridad del memorando, por ser breve, también es ir directo al grano. Bien, miren, son, es un solo párrafo, cinco líneas de contenido. Profesor, pero he visto memorandos que son más grandes cuando son indicaciones. Correcto, cuando son indicaciones, obviamente ocupa más. Pero siempre tratan de darlo en una sola página. Bien. En lo posible. Por la idea de brevedad que considera el documento en general. Muy bien. Y luego, viene aquí, y quizás esto llame la atención, la palabra atentamente, en el cierre ya. Lo que es la despedida o antefirma. Bien. Y de repente, por ahí, alguno se pone a pensar, este atentamente, profesor, yo se lo estoy viendo que usted lo está colocando así. Atentamente, coma. Yo pienso, profesor, que debe ser, atentamente, punto. O a veces, modalidades, ATTE, abreviado. Tener en cuenta, abreviaturas, no porque perdemos formalidad. Atentamente, con punto, tampoco. ¿Por qué razón? Porque en este caso, tienes después del atentamente una firma. Y gramaticalmente, el uso manda trabajar con una coma. ¿Por qué razón? Una de las formas de trabajo de la coma es, justamente, en los documentos, separar lo que es la despedida de la firma. Bien. Separa despedida de la firma. Muy bien. De repente, profesor, en los sobres lo he visto que colocan el atentamente abreviado. Bueno, en los sobres. En la rotulación de los mismos, todavía puede ser. Pero dentro del documento, la abreviatura no. Buscamos formalidad. Entonces, la formalidad se logra también con expresiones completas. Incluso en numerología, con el número y las letras. Bien. Luego, tenemos lo que es la firma y la posfirma. La firma, en cuanto a la rúbrica. La posfirma, en cuanto a los datos del emisor. Que es la persona que suscribe. Por esa razón, les mencionaba, ¿no? Si de repente no está considerado dentro del documento el D, entonces, ¿quién me ayuda? La persona que firma es relacionada con el D. Para culminar, en este caso, las iniciales. Bien. En la esquina inferior izquierda se van a colocar. Considerando dos bloques. ¿Ya? A ver. En primera intención, aquí tienes un GCM. Así, mayúsculas. Luego está el slash. Y a continuación, minúsculas, tiene un MAA. ¿Ya? ¿Qué significa ello? Cuando está en letras mayúsculas, y es el primer bloque que comienza aquí, Ello identifica al superior en grado. Al jefe. A la cabeza, en este caso, del área, de la dependencia. ¿Ya? Muy bien. Y directamente, aquí podemos reconocer GCM. ¿Con quién guarda relación? En la firma, Gabriela Caguay Monterola, GCM. Igual, si está mencionado el D, ahí también va a tener la relación directa. Y la otra parte, profesor, este MAA, bueno, este MAA no va a figurar dentro del documento. Pero el jefe, quien firma, va a saber quién es. ¿Por qué razón? Porque resulta siendo su secretario, secretaria, asistente, asistenta, la persona que le ayuda en lo que es el trámite documentario. ¿Bien? Y va justamente en minúsculas, justo por eso, porque es el subordinado. ¿Bien? Para este caso, como se ha explicado en lo que es la nomenclatura, y como se ha explicado en lo que es la parte inicial de teoría. En el memorando, nosotros hablamos de un superior, y el superior tiene a su cargo los subordinados. Sin malinterpretar la palabra subordinados, simplemente es cuestión de los empleados que dependen, pues, de un puesto de jefatura, encargatura, supervisión. Y, de todas maneras, en el memorando siempre se respeta una jerarquía de arriba hacia abajo. ¿Ya? Una jerarquía de arriba hacia abajo. Siempre va así. Si me piden que yo haga un descargo, profesor, entonces, ¿me han dado un memorando y yo voy a emitir otro memorando? No. Porque tú eres el subordinado. La forma de comunicarte con tu jefe, o de repente con un área correspondiente, y esa área se comunica con tu jefe a su vez, hay que buscar el documento necesario. Muchas veces, va a estar relacionado con un informe. ¿Ya? Si en un memorando te indican debe hacer su descargo, va a estar relacionado muchas veces con un informe. ¿Muy bien? Entonces, a ver. Completando esa parte de la estructura, si tuvieran alguna consulta con respecto a la estructura de este memorando, duda o consulta, o si estamos claros hasta ahí. Límite de palabras en el cuerpo de un memorando. Pero, no tanto, podríamos indicarle quizás un límite general en cuanto a párrafo. Un párrafo. Exceptuando el caso cuando nos dan comunicaciones, que obviamente van a ser numeraciones o viñetas indicando cada paso. Pero, cantidad de palabras en sí, no tanto. ¿Bien? Bueno, también ahí colocaban, ¿no? En cuanto a una sanción, sí, a veces se espera hasta la tercera oportunidad. ¿No? A veces. Porque a la primera que nos, nos hagan efectivo algo tipo descuento o similar, es poco raro, como les mencionaba, ¿no? Entonces, hasta una tercera oportunidad podría ser. ¿Bien? Ojo, en el caso de la pregunta que proponen, diferencia entre solicitud, memorial y memorando, creo que ustedes ya lo podrían diferenciar. La solicitud, una persona común y corriente. Memorial, un grupo que tiene su representante. Memorando, es ya dentro de la institución. Son personas que van a tener cargos dentro de la institución. ¿Bien? Ahora, en el caso de mencionar el jefe, dependiendo. Por ejemplo, si se quiere hacer extensivo un comunicado, pero a todos los trabajadores de la empresa, que son de diferentes áreas, entonces, ¿quién lo mandaría? Ya no mi jefe inmediato, sino el gerente de la empresa, la cabeza más importante de la empresa. Entonces, eso sí se podría hacer, ¿no? El dueño de la empresa, todos sus trabajadores, tranquilamente configura el memorando. Más allá de que sea un supervisor o un empleado en una cadena del supervisor dependiente. ¿Bien? Las encargaturas muchas veces se tienen que hacer con resoluciones. ¿Bien? Para que pueda firmar una persona, sí se puede hacer, siempre y cuando la persona esté autorizada. Y usualmente, como les menciono, tiene que haber una resolución. Salió de vacaciones por un mes, ya se queda todo parado en una dependencia, no siempre, se deja un encargado. O de repente, en una semana tuvo que pedir licencia por enfermedad, pero hay un encargado, ¿no? Y se tiene que hacer reconocido con resoluciones. Por eso, cuando firma un encargado, en el cargo le puede poner la letra E. Jefe y entre paréntesis la letra E, por encargado. ¿Muy bien? Pero siempre y cuando haya una resolución. ¿Muy bien? Ahora, en el caso de un área específica, tiene que verse dónde viene la pertinencia, ¿no? Si yo estoy haciendo mal mi trabajo, entonces probablemente mi jefe inmediato me lo envía. Si se ha detectado que llego tarde, mi jefe no lo va a tomar directamente en cuenta. De repente, eso es marcación en un biométrico. Recursos humanos tiene información de ello. Recursos humanos informa a mi jefe y mi jefe me llama la atención a mí mediante esa, pues, puesta en conocimiento, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a sacar relaciones de cómo también se pueden plantear los casos. ¿Bien? Pero es importante, cada que te vean un memorando, leer bien. Si son indicaciones, tomar en cuenta. Si son descargos, pensar en un informe. Si vamos a validar lo que nos están pidiendo, siempre y cuando sea mi jefe le respondo. Si es el gerente de la empresa, igualmente le tendrías que responder. O se tendría que ver la forma de, muy bien, viabilizar, canalizar. ¿Listo? Entonces, con el conocimiento teórico de documento, nosotros podemos ya interpretar a cuál de ellos canalizar. Por ahora conocemos tres. ¿Bien? Ahora, en lo que son siglas, reitero, por más que tú busques y rebusques en el documento qué significan las... O la segunda pareja de siglas, no vamos a encontrar. Pero el jefe sabe, porque el jefe tiene en ese momento su asistente, asistenta, secretario, secretaria. Recursos humanos también sabe, porque en el organigrama, además de haber puestos, se conoce quién desempeña tal o cual puesto. ¿Muy bien? Entonces, vamos nuevamente a mostrar el menú. Y ya vamos a la última parte, que en este caso son los modelos. ¿Ya? Modelos. Ahora, van a ustedes juzgar, miren este modelo, yo lo encontré en la red. Dice ICA, 15 de octubre de 2008, memorando número 10808, OPER, slash J. Señor, licenciado Juan Oré, debe serle guía, subdirector administrativo. Asunto, solicito permiso. Por el presente, solicito a usted permiso a cuenta de mis vacaciones por los días 16 y 17 del presente, a fin de realizar acciones personales. Bien. Atentamente, Lourdes Anchante Uchuya, jefe. Ya, lo está haciendo un jefe a su superior en grado, digamos, un subdirector administrativo. ¿Bien? En primera intención, a ver. ¿Creen ustedes que está bien utilizado el memorando en este caso? ¿Es correcto? No lo es. ¿Sí? No lo es. Tal cual lo mencionan Diego, Pilar, Dino. No es correcto. Ahí la jerarquía no se está respetando. ¿Bien? Ahora. ¿Qué debió utilizar mejor, en este caso, la persona de Lourdes Anchante? ¿Qué documento debió hacer? ¿Qué documento debió elaborar? ¿Qué documento debió elaborar? Una solicitud, ¿correcto? A pesar, profesor, de que es en su propia institución, por supuesto. En esa solicitud, indicará, ¿no? Asunto. Solicito permiso. ¿A quién lo dirige? A subdirector administrativo. ¿No? Y se identifica, ¿no? ¿No? Lourdes Anchante o Chulla, con DNI tal, en calidad de jefe de tal área, ante usted me presento y digo que por motivos de carácter personal, solicito permiso a cuenta de vacaciones para los días 16 y 17 del presente. Muy bien. Pero en una solicitud calificaría mucho mejor. Lo hace Lourdes, pero profesor, no era una persona común y corriente. Lo hace como un empleado común y corriente. ¿Hacia quién? Hacia alguien que está por encima. ¿Bien? Entonces, creo que en este modelo se dan cuenta, no ha sido adecuadamente elaborado. Justamente por eso lo he tomado en cuenta. ¿Bien? Ahora, bueno, hay diferencias estructurales también, pero tiene las partes. Tiene fecha, tiene a quién se dirige, el asunto, el identificador, el cuerpo, el atentamente, la firma. Sí lo tiene, pero poquito mal direccionado, como se están dando cuenta. ¿No? Poquito mal direccionado, como lo podemos apreciar. A ver, vamos a ver otro modelo. ¿Ya? Vamos a ver otro modelo. Miren, este también es sacado de internet. Dice Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas. Sus logotipos. Como les indicaba, un membrete puede ser izquierda, derecha, centro. Todo el encabezado de página, en este caso lo ubica todo el encabezado de página. Tiene solamente la palabra memorándum, quizás para el entorno ecuatoriano pueda ser válido. Me iría por eso ahora. Hay el de, el para, asunto, fecha. Bien. La fecha, ¿ya? La fecha no tiene un rango de formalidad aplicado. Sigamos así. Falta que le indique el lugar, la fecha no es solamente, ¿correcto? Igual en el identificador no tiene el número, las siglas. Entonces, como que está un poquito falto de información. Bueno, tiene el cuerpo. Se le comunica a todos los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas que a partir de una fecha se realizará el asentamiento de calificaciones de los alumnos del presente periodo semestral, septiembre-enero, por lo cual se solicita tener información anticipadamente. Los docentes que incumplan con este mandato y que presenten dicha información después de las fechas antes mencionadas serán multados y para entregar la información al departamento llenarán una solicitud justificando dicha situación. Creo que lo podríamos mejorar. Veo algunas faltas de ortografía en cuanto a Facultad de Ciencias Económicas. Por ahí menciona claramente sanción. Bien. Y si hablamos de multa, probablemente sea económica. También menciona si hay, pues, algún problema hay que presentar una solicitud, ¿no? Luego tienes, atentamente, Departamento Informático, Facultad de Ciencias Económicas. El Departamento de Informática debe tener un jefe. Entonces, colocar de Departamento de Informático creo que es demasiado genérico. Si hay algún problema, ¿contra quién ir? Todo el departamento tiene, digamos, la culpa. Debe haber una cabeza visible que se haga responsable de determinados procesos. Entonces, si se dan cuenta, este modelo también tiene ciertas carencias. Bien. La firma, ¿dónde está la firma? Yo no solamente puedo identificarme como Departamento de Informático. Debe tener un jefe. Tiene que tener un jefe. Bien. Entonces, es un modelo que también, sacado de internet, tranquilamente podemos encontrar falencias. Y, bueno, ya el último modelo es el que he utilizado para explicarles la estructura. No lo califico como el mejor, pero muestra de manera más adecuada la forma como deberías presentar un modelo de documento en el caso de Mora. Muy bien. Entonces, está más organizado a nivel formato. El texto es directamente al punto. Quizás aquí sí se podría agregar, como lo ha hecho uno de los modelos, si se incumple, se va a asumir una multa, ¿no? O si se incumple en el plazo, se procederá con una sanción administrativa. O sea, bueno, se podría verificar ello, ¿no? Pero directamente eso ya es como poner un sobreaviso. Si yo no presento recién, me puede venir memorando en el sentido, ¿no? Tiene 24 horas para poder subir sus notas. Caso contrario, se le hace la idea del proceso administrativo. Bueno. Muy bien. Entonces, tienen tres modelos. Los dos primeros se nota muy claramente que hay falencias. Este tercero es un poquito mejor presentado. Muy bien. Ahora. Memorando es personal, claro, ¿no? Definitivamente tiene que ir la persona. Aun así, si no coloque el de, pero no puedo colocar el conglomerado, departamento de, unidad de. Siempre hay una cabeza visible, un jefe, un representante, un encargado, siempre está. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Bien? Si tuvieran alguna otra acotación ahí, a ver. Puede ser por el modelo que pusieran el de, pero tanto en el para o de, cambiarle el orden, no es tanto la jerarquía en ese caso. ¿Bien? Pero si lo quieren poner así, no habría problema. ¿Ya? También es cuestión de modelo. Usualmente se encuentran los modelos con el A o el PAR encabezando. Pero si le quieren cambiar, no hay problema. ¿Bien? O si quieren, para evitar ello, omitir el D, no hay problema, porque tienen el FIR, la parte de la firma. ¿Bien? Listo, entonces, si no hay más preguntas con respecto a esta parte, vamos a ir nosotros a lo que es un documento de Word. Ya en el tiempito que nos resta, creo que es suficiente para poder ejemplificarles lo que estábamos viendo en la sesión previa sobre la tablita de firmantes para un memorial. ¿Ya? Entonces, en un documento de Word, empecemos por la ficha disposición, formato o diseño de página. ¿Bien? Disposición, formato o diseño de página, como ustedes lo tengan, de acuerdo a su versión de Office. Disposición, formato o diseño de página, como ustedes lo tengan, de acuerdo a su versión de Word, en un documento 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 de Word. Aprovechar aquí, disposición, formato o diseño de página, por tu izquierda, márgenes, colocarle el modelo que dice estrecho. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Para ganar un poco de espacio en cuanto a la tabla que se va a trabajar horizontalmente. ¿Bien? Y luego me voy a ir a la ficha insertar, dentro de tabla, le voy a colocar la opción que dice insertar tabla. ¿Ya? Insertar tabla. La opción que literalmente dice también insertar tabla. En cantidad de columnas lo vas a dejar en cinco y en cantidad de filas le vas a poner ciento una. Digamos que son cien miembros, incluyendo la plana jerárquica de una asociación, cien miembros y ese uno adicional, profesor, para las cabeceras. ¿Ya? Ese uno adicional para las cabeceras. Muy bien. Si le indicamos aceptar, vamos a colocar en las cabeceras datos, apellidos. Nombres. Le voy a poner documento de identidad. Podría decirle un DNI pensando en que todos los participantes de mi asociación sean peruanos. ¿Bien? Pero si hay algún extranjero, bueno, el documento de identidad sería el DNI, ¿no? Dependiendo. Vamos a después colocarle firma y también lo que corresponde a la huella digital. Ya. Firma y la huella digital. Ya. No. Como las cabeceras. Sí. 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 Muy bien Vamos a seleccionar estos textos Desde inicio le puedes decir el centrado O presionar control T de tasa Desde la ficha inicio también en el grupo fuente mira la doble A En el grupo fuente doble A le puedes poner mayúsculas y negrita Bien mayúsculas y negrita Eso va a ser suficiente para mi cabecera El problema a ver así como tengo yo los datos Bien así como los tengo Para firma ya para firma y para huella digital este espacio será suficiente Creen ustedes Tanto para firma como para huella digital será suficiente el espacio Más que ancho el alto ¿No? Más que ancho el alto Todavía una firma la podemos apretar pero una huella digital imposible ¿No? Que entre ahí Entonces mira Estando en tu tabla ¿Ya? Estando en tu tabla Van a mirar dependiendo la versión de Office que ustedes tengan al final Herramientas que les va a salir para la tabla Diseño o diseño de tabla y disposición o presentación ¿Ya? Disposición o presentación Ello de acuerdo A la versión de Office que ustedes puedan tener Muy bien En este caso me voy a ubicar Por disposición o presentación Estando en una celda de mi tabla Le vas a decir mira está el grupo alineación Por la parte derecha final casi Grupo alineación Y aquí está márgenes de celda ¿Bien? Márgenes de celda Entonces Le voy a indicar ¿Ya? Le voy a indicar Para margen de celda Superior e inferior le vamos a poner de un centímetro ¿Ya? Solamente superior e inferior Un centímetro Si aceptamos Miren Inmediatamente ya tenemos Espacio suficiente a lo alto La huella digital la puede colocar Pero de manera horizontal ¿No? Más o menos en una esquematización Colocarla En este sentido La firma Ya es un espacio suficiente ¿No? Muy bien Entonces A ver Me indican si pudo crecer Así de rápido su tabla Estando en una celda Disposición o presentación En alineación Márgenes de celda Solo superior e inferior De un centímetro ¿Ya? Solo superior e inferior Un centímetro Bien Bueno Ahí ya prácticamente estaría todo Pero el problema es Si miran la segunda página y demás Ya Si miran la segunda página y demás Se van a dar cuenta Todas las páginas que vienen en la parte superior No tienen cabecera Ese es el problema Y no las voy a estar copiando Pregando Mucho menos escribiéndolas yo mismo Bien Entonces ¿Qué voy a hacer? Mira Te ubicas En una de tus cabeceras Principales Un clic en alguna de las celdas Bien Te vas por presentación o disposición Dependiendo a tu máquina Presentación o disposición Mira Mira el último grupo Que es datos Y hay una opción que dice Repetir filas de título ¿Ya? Repetir filas de título Si ustedes activan Y miran en sus otras Páginas Van a observar directamente Van a observar directamente En cada una de las otras páginas Ya se ha habilitado Las mismas cabeceras Bien Ya están habilitadas las cabeceras No necesito copiar y pegar Lo que es un proceso tradicional Muy bien A ver Me indican si funcionó Por favor Ubícate en una cabecera Disposición o presentación Grupo datos Y activa repetir filas de título Incluso cuando ustedes Trabajen con una tabla La recomendación sería Activen esta opción En general ¿Por qué? En algún momento Usas tu tabla Se te parte Y probablemente Lo que has hecho Es insertar una fila encima Colocar nuevamente valores Y trabajar Se unió nuevamente la tabla Y esa solución Ya no te sirve Entonces repetir filas de título Si es más cómodo Si la tabla se vuelve a juntar Desaparece en las filas de título Y solo se respeta la primera Bien Es una opción muy buena Que tiene en este caso Word para poder trabajar Y si quiero darle algo De formato Profesor En mi cabecera Manda la primera cabecera Bien Digamos Yo voy a seleccionar La primera fila Que tiene mis cabeceras Y le voy a decir Desde inicio Mira Fácil Desde inicio Le voy a colocar A ver Un tono de color Medio plomiso Y le voy a dar Más tamaño de fuente De repente un 14 Ya No hay problema Si se parte a dos líneas Pero ya tiene formato Tengo que hacerlo En las demás No Todo lo que tú hagas En el original La primera página Sus cabeceras Se replica En las otras páginas Automáticamente Muy bien Y de esa manera Podríamos hacer En este caso Lo que es la tabla De firmantes En el caso Del uso De un memorial ¿Listo? Muy bien Entonces Por el día de hoy Conocemos un documento más En caso del memorando Conocemos el tip de aplicación